Le devolvieron los desplantes a Petro. Presidencia canceló el encuentro en Cartagena con gobernantes. De 82 invitados, solo llegaron 17. Pero el ejecutivo se quejó por el desinterés de los gobernantes locales. El encuentro era para hablar de rebajas en las tarifas de energía. El presidente Gustavo Petro, protagonista de varios desplantes a lo largo de su mandato, vivió este viernes uno en carne propia. Si bien se tenía previsto que se reuniera Cartagena con 82 alcaldes y gobernadores para hablar de rebajas de energía en el Caribe, apenas llegaron 17. Semejante desplante obligó a Presidencia a cancelar el encuentro. Si bien el jefe de Estado arribó al Hotel Hinton tras participar en un evento en Montfort, al ver la poca presencia de mandatarios, canceló el encuentro. Inclusive, secundados por él, varios de sus ministros y funcionarios se salieron del recinto. La propia presidencia reconoció lo ocurrido y reclamó por el desinterés de los gobiernos locales y departamentales para solucionar esta problemática que tanto afecta a la población del calibre. De 82 alcaldes y gobernadores invitados, solo llegaron 17 al evento, que pretendía buscar alternativas para la crisis que enfrenta a la ciudadanía por las altas tarifas de energía, alegó la presidencia, que llamó la atención por la problemática de tarifas de energía. La vicepresidente Francia Márquez, quien se encontraba en el recinto, les confirmó a los asistentes la cancelación del encuentro. El presidente manifiesta su disposición de plantear una asamblea donde estén todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y, por supuesto, la comunidad. Será una asamblea donde, en comunidad, se discuta el tema de la situación de los servicios públicos en esta región del calibre. No obstante, tras la ausencia del jefe de estado, quienes sí estaban presentes, reclamaron con dureza por el desplante y exigieron la participación del mandatario. Inclusive, Norman Alarcón, presidente de la Liga de Consumidores en la región Caribe, interrumpió a la también ministra de Igualdad para alegar por lo ocurrido. De hecho, le pidió a Petro dar la cara. Nos parece extraño en este momento que íbamos a discutir la problemática más grave de la costa atlántica, que es el problema de las tarifas impagables que tenemos, más de 11 millones de costeños, y el presidente de la República se retira sin dar la cara. Estamos exigiendo una solución a corto plazo, al igual que uno. En ese sentido, anunció que el próximo 11 de abril, en los siete departamentos de la región Caribe saldrán a una jornada de movilización para exigir una solución porque no aguantamos más las tarifas impagables en la región Caribe.